¿Habéis jugado al counter desde la actualización? ¿Qué va tío? ¡Nada! Yo creo que vosotros tendréis más horas que yo en el counter ¡Por culo! Tío veo, entro y veo la buggy y me entran ganas de jugar Venga, a ver si nos podemos jugar un miraje, tío A ver, ¿qué no queréis jugar? Vertigo Nuker Sí, coño Vertigo Nuker Hoy os van a manear ante Danubis y vamos a miraje, fácil Es que de primeras me renta el miraje Por cierto, ellos tampoco son 5 stacks, solo hay dos en primades Y de elo un poco pocho No, escúchame, no tenemos elo, eh No tenemos ¿Por qué? ¿Y vamos a jugar una semana? No, yo más, buena actividad, claro ¿Un inferno? ¿Mampita española? No, no, no Mampita española, inferno española Mampita española ¡Oh, no! 2, 3... Bro, are you really taking this stuff to Counter-Strike 2? Let me show you where to get some dope gear What? Ha, thanks, man I owe you one Have fun waiting for the next one, loser Key drop into the new game with new skins Let's go Let's go ¿Buena? ¿Este? Me pucha de lupo, me va a apelar Dezetele disparando Me voy para atrás porque la flash me ha presentado Miro banana Banana 1, muerto ¿Este? Dos en... Ah, ya va malo, ok Two ruins, two ruins Fete ¡Buena! Nice, Jenny Coño Ah, blue Tengo todo el spawn en las regolas, tú ¿Estás en casa de...? ¿Estás aquí, en Andorra? Sí, 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 estoy aquí Estoy en casa de Zax Come banana, come banana Más gente No mete la flash del trippin Están pegados, están pegados ¿Otro más coche? Yo me sigo abriendo Espera, flaseo deep, flaseo deep Vámonos, vámonos Gracias, gracias ¡Blo, bro, bro! ¿Quién ha sido el más costo para llevar? ¡Ay, guay, guay! Perdón ¡Ay, guay! ¡Es un perciano, cómo va! Estaba súper ciego y no veía Vale Como la guerra, ¿no? Vale, voy ups Ahí va Vale, uno en pit Voy a por la bomba, Dani. Cuidado, boilers y todo. Voy a intentar limpiar al de pit con un molo. Mete humo y mole. Dale. Vale, espera. Placeo. Aquí hay un par, creo, eh. Debeis tener solo dos. Intentad con los por largo, a ver si podéis. Ah, aquí tiene la bomba. Si, si, si. Intentamos splitar B. Vamos a empezar splitar B. El verde, eh. A ver si pueden entrar por CT. Algo, vale. Piscina y coffins. Vale. Aguanta, aguanta. Ruinas nadie. Eh, CT tus patroinas, si quieres. Muerto. Go. Joder, qué flick le he dado sin querer. Vale, es mucho CT, es mucho CT. Da igual, pero... Te baiteo, Dani, si quieres. Joder, aquí, no le he ido baiteo, yo te baiteo, bro. Yo otro cerca a mí. Muerto uno. CT. ¿Quieres AWP, alguien? Eh, yo no. Yo no, yo no. No quiero ir ups, eh. No me echo. Yo iría para B, eh. Uno también. Hay uno cerca al muro. Hay uno. Hay uno. Flash, por favor. Dos, dos, dos más. Muerto los dos. Guau. Joder. 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 Eh, atrás. Los tres. El triple, triple. Uno. Yo no CT. Go, go, go. Muerto. Bueno. Se que es mío. Puedo rehumear CT si queréis. Dale, sí, sí. Está CT, CT. A una señora de CT. Espera, espera. Panana uno, panana uno. No, no me puedo mover. Me estoy fumando el humo. Giraos, giraos. Pasé arriba, pasé arriba. Pasé arriba. Está bien. Uno banana. Me he perdido, me he perdido. Yo también. Bueno, bueno. He salido mirando para arriba. No se había acertado, tío. ¿En serio? Boiler, boiler, boiler. Me habéis cegao, me habéis cegao. Muerto, muerto. Seguimos. Ahí lo veo. Lo veo, Pip. Vale. Tengo larga. Eh, no vuelvo abajo. Tengo librería. Yo me meto en boiler, rápido. Tomás, tira un humo abajo, tira un humo abajo. Jamie, tienes un humo detrás. Tira el pedazo de gilipollas. Y encima lleva más gap que humo. Joder, madre mía. Vale, tengo corta, tengo corta. Hay una en humo. Tengo corta, yo. Hay una en humo de larga. ¿El otro? ¿Corto? No sé. El otro estaba en corta, estaba en corta. No lo veo. Se ha ido, si es que no sé. Aquí me muero en el lobo, en el CS2. Me muero, ¿no? Sí, sí, sí. Alba, sí, yo también veo, eh. Buah, tío. Es que, es que, es que estas bombas, tío. Es que estas bombas, tío. Buah. Lo que pasa es que la tengo reventa. Vale. 1A. Vale. Hay una flash, no. La bomba, la bomba. La bomba, la bomba. Espera, espera, chicos. La bomba. Me voy a brogar un tío como pueda. ¿Uno dijo él? Muerto. Muerto. Otro side. Side, side. Me mata. Tiene que recargar. Toma. Chetos, chetos, lleva chetos, lleva chetos. Mierda. Lo cao. Buah. Vaya tortón. No voy. Un luco, un luco. Más rápido que yo. Será cuyo izquierda. Mierda. Muerto la WP. Otro más medio. Le flasheo. Y voy corta. Voy corta, regolas. Voy a smokear y roto, creo. ¿Sí? Vale. Veo. 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 Me voy para atrás. Si quieres cuando ejecuten, flashea a otra y me abro. ¿Aquí en A no o...? Veo en B. Creo que he costado el coche. Creo que coche. Ahí está uno con un coche. Si. Uno solo, eh. Vamo muy bien ruinos. Madre mía. ¡Madre mía se ha inventado la flasher, cabrón! Vale, vale. Gente medio. Patentando. ¡Sal, sal! ¡Corre uno, corre! ¡Madre mía, qué loco el pan! El payona. Entra en puerta ya. Uno ha pasado, seguro. ¿Uno balcón? ¿Tengo balcón? Hay uno. Uno balcón y otro no lo sé. Buena. Balcón, balcón, le has dado uno. ¡Inspeccionamos la Gungir! He visto las imágenes del revuelga caché. Tengo unas ganas de que salgan puto caché. Escúchame, caché era mi mapa favorito. Bueno, el nuestro, en verdad. Una WP, regolas. Bueno, he visto una cabeza. ¡Banana limpio, banana limpio! Otro, dos más, dos más. Los de 3, yo te pongo. Eh, corte, está en punto ya. Bueno. Hay uno más backside, eh. Qué buena. ¡Oh, me ha abierto el hijo puta, agachado! A ese le vimos en la after-party del Gamergy, ¿no te acuerdas? Claro, por eso, por eso. No veo nadie, eh. Voy a secundaria, voy a secundaria. Voy a molerar. Gente, sin pelo, ¿qué estáis haciendo? Estoy ya, estoy ya, perdón. ¿Te flasheo a medio y picas? Es que te delicia. Flash. Un apartamento. Uno secundaria, uno secundaria. Un apartamento. Ya. ¿Lo tengo yo? Al de apps. Me voy, me voy. Sí, sí, sí. Me hace un run buff, Dani, por favor. Bueno, pero ya no. ¡Ah! Y doscientos y pico los guantes, quiero recordar. Bueno, lo tendremos ahí en el chat. Muerto. Te miro, te miro, te miro. Que le follan, tío. Voy a morir yo por arregolas, tío. Me van a matar, me van, pero me van a matar, cabrón. Estoy ciego, lo veo, no veo. Calma, calma. Mira apps, Javier, tengo miedo. Me ha maltratado, tío. Me ha maltratado como basura. Un rato. No, 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 no. Sí. Bueno. Un placer. ¿Tenemos rango ya? Ichi. A ver, a ver, a ver. Voy a ir. ¡Tenemos rango y tenemos K-drop! Hijos de puta. Un poco de agua. No, no, no. Me voy a dejar en el hospital a ni... No, no. Maverita. Un poco de agua. Uc, glucosa de agua. Me voy a probar de agua.